A la mitad de las puntas, agarra las dos puntas, le haces un nudo en pareja, donde quedan dos, tres cruzas. Y de ahí le haces dos, y de ahí que las muertas queden hacia adentro. Esta es la otra, esta yo la voy a doblar, esta es una espacio para la cabeza. No tenemos que mirar los uno de cada lado, las cosas que nos gustan, y nos amamos. Y ya queda con mucha lluvia, mucha lluvia. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Kirikens! Gracias.